Estás bailando Quiero más, yo sabe, yo no quiero más Yo sabe, yo no quiero más Shorty, yo to fine, yo to fixo Yo pus as mágoas numa line Que se lixe Yo ya no quiero que sejas más Mas tu viste Que tu no me fes de más Mas sentiste Isto foi tudo uma line Tú mentiste Entonces ahora sai Y tú sabes Shorty, I'm that guy I'm a beast Tell your x-men bye Tell him peace I get the pack and I break it down Smoke up a sip and I'm in the clouds Big, big, dirty rounds Told me that she wanna kick it That man is a pussy Boy, that man a clown Hopping it juicy Rich to the cash I whip it, I flip it I get the pounds Big bag on me right now That's why you come around And if she trippin', it's okay, yeah Eso que no touch the same, yeah Eso que no touch the same, yeah Dropo malito a puse, yeah Yo you too fine No to fixe Eu pus as mágoas no malign Que se leste Eu já no quer que sejas mais Mas tu viste Que tu no me fes de más Mas sentiste Isto foi tudo uma line Tú mentiste Entonces ahora sai Y tú seguiste Sari, yo no quiero más 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 L.A., nada más está de plan, yeah L.A., nada más está de plan, yeah Eso que no te haces, yeah Tropo malo, te lo pego, yeah L.A., nada más está de plan, 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 yeah